Muy buenos días, un gusto poder saludarle a través de la señal de telediario. Estoy lista con toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver que eso se ve en territorio nacional. La concentración de nubosidad se hace presente todavía en el sur y sureste del país. Hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil. Sin embargo, norte y noreste sin pronóstico de lluvia, la condición estable en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también en Tamaulipas. La parte centro norte, centro sur y oriente del país hay ligera nubosidad, pero sin pronóstico de precipitación fuerte. La condición es estable en cuanto a temperaturas. Ciudad de México amanece en 8 grados. En el aeropuerto puede presentar hasta 6 grados centígrados. Hay una máxima de 21 y por la noche el descenso de temperatura de 13 y hasta los 14 grados. Medio nublado y con pronóstico de precipitación. Los próximos días, sábado y domingo, la condición amanece de 9 y hasta los 7 grados. Las máximas de 21 a 23 y el día lunes para regresar a algunos, actividad laboral, la temperatura mínima de 7 y hasta los 8 grados. Valle de Bravo con una máxima de 21, Tlaxcala amanece con una temperatura mínima de 8 y hasta los 9 grados. Querétaro a los 24, Tulén 21 y Cuotla se queda hasta reportar de 26 y hasta los 27 grados. Pero ¿qué sucede? ¿Qué estará pasando en Guadalajara? La Perla Tapatía amanece en 6, hay una máxima de 25 y por la noche ya para finalizar la jornada. El torno neutro indica de 15 y hasta los 16 grados. Próximos días, este pronóstico extendido nos indica que hay valores mínimos de 9 a 10 con máximas de 26 a 27 y todavía con pronóstico de precipitación. Atención, para este sábado, extrema precaución. Toluca, la capital del Estado de México, es de las temperaturas mínimas a nivel nacional. Dos grados, una máxima de 18 sábado y domingo. Jornada de fin de semana con mínimas de 2 a 3 máximas de 17 y hasta los 18. La fase lunar es creciente para este miércoles 20 de enero. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.